Si vienen novedades con el padrino Silberio, los gustos de Rigo de Vino. Escucharon, en la voz de Buena. Que me rivas la verdad Por mi esperanza de tanto tiempo A quien me quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Si de ti no te dejar Porque mi amor, porque esperaste tanto tiempo Mantequilla, su amor sus anillos de infancia Canta Débora, canta Rando, no malo a nadie Es que hubo, es que hubo Silberio, mi violita de vino ¡Huite! Si, si, un bien sabor Si, si, un bien sabor Silberio, 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 silberio Porque esperaste tanto tiempo A quien te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Hay que estar en mí Extrañando besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo Soñamos Por eso no puedo olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Silberio, 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 silberio Silberio, 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 silberio Si vas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? No puedo olvidarme jamás El domingo, domingo 1 de diciembre Estamos celebrando el cumpleaños de Parmencilla González Ahí estaremos Ya no puedo vivir sin ti Vete como te suene tanto Ahora dime cómo voy a olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Vete como te suene tanto Ahora dime cómo voy a olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti A chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi- Tomi, la gente del Pino Grote, Raquel de Canadá, Zamborja Hoy temprano al Correón, hoy, con tu carta de la de ti Hace mucho que no escribe, quiero hacer lo que pasara Algo nece a mi corazón, hoy me hizo un amigo Tomi, la gente del Pino Grote, Raquel de Canadá, Zamborja Diciendo que tengo salas, que no partiendo, bobo, bobo ¡Qué rico! Sabroso ¿Qué hago, te hice? ¡Qué rico, rico, rico! Me pido, me pido, me pido, me pido, me pido Hizo una letra que hay de ti, me pido, me pido, me pido en mi corazón Tarjetita de mi traición, prueba prueba de protección Toda la letra tiene en ti, parte parte de mi corazón Un día oí decir que los hombres les va a llorar, pero de su mentira Muchas veces han llorado a parar en la esquina Te toco una palmera, recordando a sus papas Y esa amiga me preguntaba, por qué tanto lloró Y luego lo escondiste, lloramos por una mujer a quien tanto amaba Lloramos por una mujer a quien tanto quiere, pero no necesito Ay, 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 ay Y para María un feliz cumpleaños Barrios, somos el estilo juvenil, el estilo que marca la diferencia Somos cumbia negra totalmente renovados Te di mi amor con locura Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Amigo, compañero Miró,بي, końiro Amigo, chape, 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 chape包 Esto va a perder, como gobernador Algún día saldré sin libertad Todo coñado Hacerlo mirar Algún día Ay, ay, ay Ya no me hagas mañana Ay, ay, ay Ya no me hagas más a sufrir Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Te lo pido por favor Elisabeth Alguís Elisabeth Elguís No venido Ay, ay, ay Ya no me hagas mañana Ay, ay, ay Ya no me hagas más a sufrir Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Te lo pido por favor Ay, ay, ay Ya no me hagas más llorar Ay, ay, ay Ya no me hagas más a sufrir Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Mi amiga Débora, en verdad me siento muy contenta, en verdad me siento emocionado No me hagas más a sufrir No me hagas más a sufrir